¿Cómo te mantiene el arte en tiempos difíciles? Bueno, el arte ha sido algo que me ha mantenido presente en el arte. ¿Cómo me mantiene en tiempos difíciles? Es que para mí no ha cambiado nada. Cuando me voy a pintar, de alguna manera, la pintura es un aislamiento. Y es lo que he hecho toda mi vida. Podría decir que ahora que veo cómo es la situación, que he estado en cuarentena toda mi vida. Cuando he viajado a lugares también, los lugares que he ido, me encierro y pinto. Siempre he hecho eso, encerrarme y pintar. Así que el tiempo de hoy no ha cambiado para nada mi ritmo pictórico. ¿Cómo se ha visto afectada su práctica artística y el autoaislamiento? Bueno, acá también queda la respuesta. Es la primera, porque ese autoaislamiento es lo que siempre he practicado. Incluso es recomendado. Recomendado porque en el sentido de que es una forma de un aprendizaje de estar con uno, siempre pensando en que lo que está haciendo es un discurso para los demás. Y es una forma de convivencia sin el nerviosismo de la comunicación rápida, espontánea. Es una comunicación donde uno puede practicar y reflexionar el discurso para poder decírselo a los demás. Bueno, pregunta también, ¿cómo te mantienes creativo? Bueno, de la misma manera, duermo y pinto, duermo y pinto. Así que no le veo una cosa muy rara. Lo raro sí puede ser que aparece que es el hecho de que este tiempo hace que se haya generado un virus que para mí el más importante es el virus que se generó en la televisión. La televisión está viralizada totalmente con virus porque permanente, a diario, es la que más contagiada está. Entonces se hace uno, como para mí es un recurso o un momento de tranquilidad o cuando vengo a mirar algo en televisión, siempre me estoy encontrando y enfrentando en ese momento a todo lo que está pasando. Así que en ese lugar estoy viendo muchas imágenes que se me van guardando en la retina y después también en el consciente y el subconsciente y que poco a poco van a ir saliendo en mis cuadros de una forma casi incorporada ya a mí mismo. Ya me han aparecido algunos elementos y algunas ciertas cosas. Pero bueno, creo que todo esto primero hay que masticarlo bien, tragarlo y después veremos a ver cómo resurge, cómo cambia lo que estamos haciendo. Estás creando nuevos trabajos mientras te alejas socialmente. En realidad sigo con lo que estaba haciendo, con mi obra. Puede ser que también haya una cosa que todo este tiempo ha hecho como un paréntesis en el cual la gente no está acelerada, quiere decir que no llaman las galerías, no hay apuros, no hay esa agitación de museos, de ferias, todo ese agite que cada uno está como loco, sino que todo se ha serenado. Entonces, en realidad, los artistas, los pintores, amigos míos, se han puesto en una situación muy extraña porque todo ese nerviosismo, esa adrenalina, digamos, como se les acabó. Acabo de hablar con un amigo mío que iba a exponer en Washington y está súper triste porque no va a ser la muestra. Pero yo en realidad tenía unas muestras este año y estoy festejando el hecho de no tener que entrar en esa vorágine de nervios, de preparación, de viaje, de estar ahí. Y toda una cosa que en el fondo para mí no es la parte que me gusta más de la pintura. Así que ahora estoy disfrutando tranquilo como puede estar disfrutando los niños que tienen la justificación para no ir al colegio. Bueno, estás creando mientras te alejas socialmente. ¿Quiénes son otros artistas que te conmueven en este momento? Bueno, no sé, yo en realidad hay artistas que me conmueven siempre. No me doy cuenta por qué tiene que ser en este momento preciso. Tampoco he hablado con muchos de ellos, no sé en qué situación están. No sé, en general me conmueve el arte en casi todo el mundo que pinta. Bueno, que ya lleva por lo menos diez años de estar pintando y que ya se siente que lo que está haciendo es serio. Bueno, siempre tiene algo donde uno reparar y que conmueve. Porque también conmueve hasta aquella persona que queriendo lo hacer bien no logra encontrar un mensaje o algo que sea interesante. Pero ahí hay como una especie de drama que también es válido, es interesante. ¿Cómo te mantienes en contacto con tu comunidad o apoyas a otros artistas? Bueno, ahora estoy en un proceso de, digamos, como en la fundación que tengo, hay una escuela de arte con varios profesores que a su vez están dando clases por las redes. Bueno, en algún momento voy a estar ahí presente. También me han pedido de cancillería aquí, que tengo mensajes y todo eso. No lo he querido hacer, no le encuentro la vuelta. Pero bueno, como soy un poco lento probablemente en un tiempo lo voy a estar haciendo. ¿Qué obra de arte en tu casa significa más para ti? Bueno, tengo, en realidad, tengo un cuadro de un pintor que se llama Saez, Carlos Federico Saez, un pintor muy importante en Uruguay, un pintor que murió joven con un gran virtuosismo. Y que bueno, por una casualidad familiar, heredamos ese, bueno, lo heredé yo, un pequeño cuadro que es un paisaje de Florencia, cuando él estuvo viviendo en Italia. Y después, no sé, creo que ese sería, después hay un cuadro mío que es un plato Willow, que es un enorme, grande, que está en el comedor, que bueno, que es el cuadro que la familia dice, oh, este no hay que venderlo. Y bueno, debe tener como dos metros, por uno treinta o más, no sé cuánto tiene. Y bueno, es un cuadro permanente de siempre, así que ya está unido a las fotos y a las fiestas familiares.